¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Cuidadito! ¡Hola! ¡Uy! Siento que esos jugadores ya se calentaron al mil Porque ya se siente la tensión de todos Y, ay señores, me quedo hasta sin palabras Miren el público ¡Juega, juega, rara, rara! ¡Diago, diago, rara, rara! ¡Gracias! ¡Señora, su público! ¡Pantera, pantera, rara, rara! ¡Diago, diago, rara, rara! ¡Diago, diago, rara, rara, rara! ¡Diago, diago, rara, rara! ¡Uy! ¡Otra lámpara! ¡Ay, la lámpara, la lámpara! ¡Ay, la lámpara, la lámpara, la lámpara! ¡Ay, sus lámparas! ¡Ay, la lámpara, la lámpara! ¡Ay, la lámpara! ¡Vaya, para que te calle! es para que te calles ok señor niñas y niños ancianos bebés le marca se la pasa Henry la lleva Pace la lleva y la lleva el equipo se está poniendo a las filas este es el último tiempo no sé cuánto tiempo le pega ay yo siento que me van a remanquear uy 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 cuidado cuidado con el sonido vay se la pasa no sé se la pasa no sé no sé no sé Las barras se han alborotado por su equipo favorito. Las barras se han alborotado, la atención del público, la atención de los jugadores. Cuidadito, levante este cordito. ¡Uy! ¡La marica! ¡Quién no la tiene! ¡Quién no la tiene! ¡Lo contraminaron! ¡Mirado! Le pega el gordo y se la pasan a Kevin. ¡Pero aquí va! ¡Uy, uy, uy! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! Y Pantera va nueve a siete con el equipo de los Diablos Rojos. ¡Cinco minutos! ¡Mano! 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 ¡Miren todo el público! ¡Como se han alborotado! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!